Bienvenidos a este curso de atención a personas inmigrantes, donde vamos a analizar el panorama de la cuestión migratoria desde diferentes perspectivas y análisis, así como comprender la diversidad y dificultades que implican las migraciones para las personas que participan en ellas. Se trata de un curso dirigido a todos aquellos profesionales que quieran especializarse en el hecho migratorio, con el objetivo de poder hacer frente a los prejuicios, estereotipos y actitudes xenófobas en nuestras sociedades, ya que el modo en que se afronta el trato a las personas inmigrantes, partiendo desde las propias políticas de inmigración, con sus procedimientos y requisitos para que las personas puedan acceder legalmente a otro país, no deja de ser precisamente un espejo en el que nuestra realidad se pone a prueba más allá de las buenas intenciones. Este curso se centra en la comprensión del hecho migratorio para ayudarnos a construir una sociedad más justa e inclusiva y en la que se respeten los derechos humanos, sin discriminación y en igualdad de condiciones. Las políticas de integración están diseñadas para ayudar a los inmigrantes a adaptarse y participar plenamente en la sociedad receptora como miembros válidos, iguales y útiles. Esto puede incluir programas de aprendizaje del idioma local, capacitación laboral, servicios de asesoramiento cultural y programas de orientación. El alumnado dispondrá de diversos elementos de análisis y reflexión para atender y trabajar en un sentido general con la diversidad cultural. El objetivo principal es comprender la realidad para facilitar la atención e intervención con la población migrante, aportando respuestas a las preguntas sobre el fenómeno migratorio y conocer los aspectos más relevantes de la migración. Os esperamos en el curso.